Antes de empezar con el video, te invito a que te quedes a ver el video completo, ya que al final de la información que estaré dando, estaré invitando a todos los que juegan Utopia Origin, específicamente a los de Xeber 102. Así que si te interesa, quédate a ver el video completo, y si no hay más nada que decir, comencemos con el video. Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para este canal, y esta vez estamos nuevamente con Utopia Origin. Y bueno gente, lo que vamos a ver hoy, es las fusiones de los lobos, ¿vale? Hace algunos días, he estado viendo que se están filtrando algunas fotos, digamos así, y también en algunas páginas que yo he usado anteriormente para encontrar la comida, que yo creo que son páginas confiables. He estado viendo que se han filtrado imágenes sobre fusiones de lobo, que en un futuro, estarán habilitadas en Utopia Origin. ¿Vale? Si, al parecer, en un futuro tendremos una especie como de hombres lobos, por decirlo así, que saldrán de las fusiones de los lobos. Y bueno, decidí hacer este video para que vayan desde ya, juntando todos los lobos que se necesitan para esta fusión. Ya para cuando inmediatamente salgan, ustedes, los que están, los afortunados, que están viendo este video, pues ya tengan todos los lobos necesarios para la fusión ya atrapados. Por ejemplo, yo voy a estar tameando todos los lobos para inmediatamente salgan de una vez, estar grabando los videos para traérselo a ustedes en el canal, para que puedan ver esa increíble fusión. Y bueno, la lista de los lobos que necesitarán, se les estaré diciendo para que vayan tomando apuntes y ando tameando también. Como siempre, para empezar una fusión, se necesitan dos de la misma raza, que son dos lobos normales. Los dos lobos normales, esos lobos negros, que andan por todos los bosques. Y esa fusión nos dará un Black Werewolf. Así es que se llama la fusión. Y bueno, después que tengan el Black Werewolf, tendrán que tamearse un King Wolf y fusionarlo. Y ahí saldrá el Red Werewolf. Entonces, se tiene que tamear un Dexer Wolf, un lobo del desierto. Y con esa fusión saldrá un Brown Werewolf. Cuando tengan el Brown Werewolf, necesitarán un X-None Wolf, que es un lobo de nieve. Con ese lobo de nieve, saldrá la fusión de Blue Werewolf. Entonces, cuando tengan esa fusión, tendrán que buscar un King Dexer Wolf, que es un rey lobo del desierto. Y con esa fusión tendrán la última fase, que es el King Dexer Werewolf. Bueno, esta lista de fusiones fue la que vi en esta página. Lo cual es bastante interesante y bastante chulo. Que podamos fusionar los lobos y que salgan hombre lobo. La verdad que se ven geniales. En pantalla les estaré mostrando una imagen que fue filtrada de dichos lobos. Y la verdad que se ven geniales. Y no solo eso, gente. No solo eso le van a agregar. También vi unos dragones. Los cuales los estaré dejando en pantalla. Por ahora, por ahora no he visto si serán tan amiable o será que hay que comprarlos en la tienda. Por ahora no he visto eso, pero sí que están geniales. Entonces, creo que es el dragón de día que se llama. Creo que se llaman dragón de día y dragón de noche. Hay uno que se parece a Chimuelo. Si has visto la película de cómo entrenar tu dragón. Hay uno parecido a ese y la verdad que están geniales. Me gustaría tener uno. Así que si están disponibles para Tameo, lucharé. Haré lo posible para tener uno de ellos. Porque la verdad que están geniales. No he visto ninguna información que si son de pet o serán para montura. O en qué ubicación estarán. Todavía no he visto nada de eso. O ni su comida. Nada de eso han mostrado. Ni tampoco he visto cómo se hace su comida. Por eso hay dudas si será Tameable o si será de compra. Lo otro que quería hablar con ustedes. Es que he visto muchas tribus chinas e inglesas. Y prácticamente hay una sola tribu latina. La cual es los Infinity. Y esta está bien full de miembros. O sea que ya no aceptan más miembros. Viendo esto me decidí por crear una tribu para todos nosotros. Pero he escuchado unos rumores. El cual es que el límite de tribus en nuestro servidor ha expirado. Lamentablemente sí. Pero eso no impedirá que nosotros nos unamos en un solo lugar. Y que formemos nuestra propia comunidad. Veremos si en un futuro le agregan cupo y creamos una propia tribu. Por ahora estoy buscando una ubicación que sea favorable para todos. Y que no haya tribus cerca. Esta comunidad será creada especialmente para ir a derrotar al boss. Y por seguridad. Ya que estamos cerca del nivel 60. Y muchas casas serán saqueadas. Por lo tanto nos ayudaremos mutuamente. Para que nuestros bienes estén lo más seguro posible. Así que invito a todo aquel que esté interesado. Y bueno estamos en el Cervo 102. Y en otro video estaré mostrando el archipiélago. Y la ubicación exacta de donde estará ubicado nuestro cuartel. Por así decirlo. Bueno eso sería todo. Espero que nuestra comunidad crezca. Y que podamos algún día lograr crear nuestra propia tribu. Y si no hay más nada que decir. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!